Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Honduras cuenta con más de 2 millones de población menor a los 17 años y, lastimosamente, las vacunas contra el COVID-19 solo han sido aprobadas para mayores de 12 años, dejando a la deriva a los infantes menores de este rango de edad, quienes en las últimas semanas han sido presa fácil del virus, ya que la positividad en ellos se ha incrementado, detalla el doctor Carlos Umaña, presidente de los médicos del Seguro Social en San Pedro Sula. Tenemos solo en la medicina privada una tasa de positividad del 50% de los niños, o sea, una gripe, una tos es Omicron hasta que se demuestre lo contrario, los pediatras están alarmados realmente de cuántos niños hay. El pediatra Guillermo Pinel se refiere a que la principal causa de este registro de casos se debe a que los más pequeños del hogar no están vacunados y la nueva variante les está pasando factura. Y la principal complicación que están presentando estos niños es a nivel de la garganta que hay mucho dolor, mucha sensación de decaimiento, cansancio y a los que han llegado a hospitalizarse han tenido problemas a nivel sistémico. En lo que va de la pandemia, el Hospital María de Especialidades Pediátricas contabiliza 56 decesos por sospechas de este virus. La portavoz Mila Deyar nos comparte la ocupación hospitalaria. El día de hoy hemos amanecido con dos niños hospitalizados en el área general de hospitalización y un niño en cuidados intensivos. Aparte del Hospital María, los otros centros asistenciales de la capital que registran pacientes pediátricos ingresados por COVID-19 son el Instituto Hondureño de Seguridad Social y el Materno Infantil. Desde SUIAPA Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Janet Lagos.